Por fin ha llegado el día, por fin sale una más, mi primer libro a la venta y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hacer un recopilatorio o mejor dicho, una especie de making of de todas las cosas que he vivido durante todo este proceso de escribir la novela que ha sido maravilloso. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros Bienvenidos un día más a mi canal, bueno, por fin ha llegado el día no sabéis las ganas que tenía de que llegase por fin el día 28 muchos de vosotros me habéis escrito durante toda la semana pasada diciéndome que estabais deseando también que llegase este día para poder comprarla y para poder por fin leerla y de verdad estoy súper nerviosa, súper atacada, estoy ya deseando que me deis vuestras primeras impresiones y vuestras primeras opiniones que por supuesto podéis dejar en Amazon y podéis decírmelas a mí también y aunque ya lo dije en el vídeo que hice cuando anuncié que iba a publicar la novela os vuelvo a recordar que bueno, hoy sale a la venta como os he comentado antes la vais a poder adquirir a través de la plataforma Amazon ya sabéis que va a salir en formato físico, en tapa blanda y también lo vais a poder tener en formato electrónico para el Kindle los que ya reservasteis el libro en preventa ya lo tenéis en vuestros dispositivos y ya podéis empezar a leerlo, Dios mío, qué nervios porque una cosa es que lo anuncie y demás pero hoy ya sí que sí vais a poder muchos de vosotros tenerlo en vuestras manos y empezar a leerlo y estoy súper nerviosa de verdad y también recordad que va a estar disponible, que esto me lo habéis preguntado muchísimo hay muchas dudas respecto a esto y va a estar disponible en todos los países del mundo hay países a los que llega en formato físico y hay otros en los que llega en formato electrónico pero en todos los países, seas de donde seas, vivas donde vivas vas a poder leer este libro y también recordad por supuesto que si tenéis Kindle Unlimited vais a poder leerlo totalmente gratis o sea, totalmente gratis, es muy fuerte y bueno, seguramente os llega a vosotros antes que a mí el libro esto es muy fuerte y muy hardcore pero es así porque yo todavía, bueno, tengo la copia de prueba pero no tengo una copia de ya la definitiva entonces seguramente como os digo tendréis vosotros el libro antes que yo y bueno, antes de empezar con el resumen de lo que ha significado para mí escribir este libro os voy a poner vídeos, os voy a poner fotos va a ser un vídeo que creo que va a gustar mucho porque estas cosas no se suelen enseñar y a mí me hace una ilusión tremenda compartir este proceso con vosotros además de enseñaroslo y tal también como que me parece algo súper guay para yo tener en el recuerdo y me hace una ilusión tremenda y como os decía, antes de empezar me gustaría decir una cosa y es que por favor, cuando llegue el libro a vuestras casas o si lo compréis en formato electrónico cuando estéis empezando a leer o cuando llegue y lo tengáis ya en físico me encantaría que me mandaseis fotos que me mandaseis pantallazos de vuestras compras me encantaría pues ver esas cosas o sea, me encantan ese tipo de cosas luego verlas y también pues así las guardo para el recuerdo así que bueno, si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí porque allí me podéis etiquetar y os comparto luego las historias en las que me mencionáis y todo y de verdad no sabéis la ilusión que me hace porque de antemano muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido con este libro simplemente con anunciarlo ya recibí una cantidad de cariño y de apoyo brutal y desde aquí os lo quiero agradecer muchísimo porque no sabéis lo feliz que me habéis hecho estoy súper nerviosa y espero que os encante de corazón y ahora sí que sí vamos a empezar con pues todo lo que ha significado esta novela espero que os guste también muchísimo, muchísimo este vídeo ay, se me olvidó de decir una cosa quedaros hasta el final porque tengo una súper sorpresa para todos vosotros y creo que os va a encantar pero la diré al final del vídeo porque primero tengo muchísimas otras cosas importantes que contaros y nos vamos a remontar por supuesto al principio que tengo todo en esta carpeta aquí se guardan muchísimas, muchísimas cosas importantes y que me hace muchísima ilusión volver a sacar porque no abro esta carpeta desde que terminé de escribir la novela y quiero pues eso reaccionar con vosotros y ver que, pues que tengo aquí dentro porque hay muchas cosas de las que me acuerdo pero otras no entonces bueno, como os decía vamos a remontarnos al inicio cuando tuve la idea de escribir esta novela esta novela tiene un tema muy importante que se trata a lo largo del libro que ya iréis descubriendo cuando la leáis creo que hay un mensaje detrás fundamental y muy importante entonces un día supe que tenía que escribir sí o sí sobre esto y me lancé me lancé al vacío sin tener ni idea de a lo que me iba a enfrentar básicamente porque era bastante complejo un tema bastante complicado y aparte había que documentarse muchísimo sobre muchísimos temas que aparecen en el libro entonces yo lo que hice fue pues empezar a documentarme por supuesto y os voy a enseñar vale, a ver tengo aquí muchísimas cosas mirad vale, a ver mirad todo lo que tengo aquí tengo esto que ahora lo enseñaré a ver, vale madre mía todas las cosas que me estoy encontrando vale, hay cosas que no os puedo enseñar tan, tan como tal porque tengo cosas puestas y os voy a hacer spoiler entonces lo que sí os puedo enseñar que todo esto aparte de más cosas que tengo en el ordenador solo que estas las imprimí son resúmenes de libros y cosas importantes datos importantes que investigué para la escritura de este libro y bueno, como podéis ver aquí tengo post-it tengo cosas aquí esto fue un libro de Yemen que me leí que ya sabéis que parte de la novela se desarrolla en Yemen lo tengo aquí todo puesto con fotografías de algunos párrafos del libro y tal aquí también tengo pues algunos párrafos de cosas que salían en el libro aquí tengo también más cosas sobre Yemen ambientación en la ciudad tengo aquí puestas cosas de las ciudades las bodas en Yemen los divorcios vida cotidiana de la mujer yemení cosas sobre el CAD otras cosas interesantes sobre los yemenís en general o sea, no me acordaba de todas estas cosas me estoy reviviendo momentos y me hace muchísima ilusión también sobre montañas sobre necesidades básicas bueno, de cosas que estoy pasando y no puedo contarlo porque, bueno también tengo cosas de política y apuntadas y cosas que, que bueno que, es que si digo el título ya vais a saber lo que viene en el libro entonces no puedo decirlo no lo puedo contar, ¿vale? si queréis cuando ya leáis el libro puedo hacer otro vídeo podemos hacer un directo puedo hacer un preguntas y respuestas y os puedo enseñar en totalidad todo lo que he escrito todo lo que o sea, puedo enseñar todo lo que hay en estos en estas páginas pero ahora mismo no puedo contar nada porque os haría spoiler pero estos dos son bastante no me acordaba de esto de verdad y son bastante duros incluso de leer me encantó hacerlo la verdad el proceso de investigación y de documentación para esta novela fue una de las cosas más importantes y uno de los retos más difíciles a los que me enfrenté y me hace mucha ilusión volver a volver a eso pues a a encontrarme con esto ¿no? vale, aquí tengo lo voy a enseñar así rápidamente ¿vale? ya está tengo esquemas y mapas y cronologías de mirad lo enseño así muy muy rápidamente línea cronológica tengo todo esto pues que me lo iba haciendo yo para pues eso para enterarme y para ir situando la historia y demás me gustó muchísimo escribir esta novela pero lo que más me gustó fue sobre todo pues todas las cosas que que aprendí ¿no? aquí tengo detrás libros es que pone libros sobre tal entonces no lo puedo enseñar como os digo pero tengo aquí un montón de libros que me que me hizo una lista para ir leyéndome para documentarme básicamente y luego tengo aquí algo que esto me encanta quiero enseñaroslo estos son todos los capítulos de la novela o sea mirad no lo quiero enseñar mucho pero aquí pone capítulo 1 capítulo tal no sé qué no sé cuántas y en cada uno de estos iba pues explicando lo que iba a pasar en cada capítulo ¿no? así durante todo el libro y hijo qué ilusión encontrarme con esto chicos en serio me muero de la ilusión wow y aquí en todo esto está todos los capítulos explicados uno por uno lo que iba a pasar quién iba a ser la voz de ese capítulo el año en que se desarrolla o sea me encanta luego otra cosa que os quería enseñar de esta carpeta es las fichas de personajes o sea súper top esto me gustó también un montón hacerlo no os voy a enseñar las caras de las protagonistas porque quiero que os las imaginéis vosotros y quiero también que no influya mi opinión pero bueno os voy a enseñar así pues la ficha de la protagonista ¿no? esta es por ejemplo la de la protagonista principal de su Hila y aquí yo tenía no sé si lo veis pero aquí hay fotos en las que yo me he centrado para pues para inspirarme en esas personas ¿no? vale aquí está por ejemplo las del padre que si queréis ya os digo cuando lo leáis algún día os las puedo enseñar aquí están las de la madre y cada uno pues iba haciendo pues una ficha de personajes que si queréis que os hable más de esto de cómo construir personajes tal que yo no soy ninguna experta ni profesional en muchísimo menos pero os puedo decir pues cómo lo he hecho yo o lo que me ha ayudado a la hora de inspirarme cómo me he organizado todas esas cosas si queréis os puedo hacer algún vídeo explicando y ya os digo algún día os enseñaré esta carpeta al completo porque como os decía son cosas que no se suelen enseñar y a mí me encantaría que los autores enseñaran entonces yo he querido enseñaroslo y bueno de esta carpeta no me voy a enrollar más porque si no voy a estar tres horas con esta carpeta pero ahora me voy a ir aquí al móvil que tengo muchas muchas cosas que enseñaros porque tengo todo guardado favoritos de hecho me he echado para acá para que tengáis este espacio de aquí en el que os voy a poner vídeos y fotos de todo este proceso y bueno cuando terminé de escribir la novela me fui unos días de viaje me fui a unos cuantos países a desconectar porque había sido muchos meses muy duros de trabajo y justo después llegó el COVID entonces fue un todo un poco raro porque no sabía no tenía respuestas de editoriales no tenía respuestas de nada obviamente pero aún así cuando ya se abrieron las imprentas y demás decidí mandarla a varias editoriales hay algunas que me pidieron que lo mandase impreso de forma tradicional de toda la vida y hay otras que me pedían que lo hiciera por mail así que bueno aquí os voy a dejar una foto del día que fui a imprimirlo porque me pedían que tuviese determinada sangría que tuviese determinado interlineado o sea era como una barbaridad de grande y mirad lo gordo que es o sea es que me parece alucinante eso fue el 11 de mayo de 2020 justo unos días después de que ya permitieran un poco más salir a la gente a la calle y eso y eso fue en correos de donde yo vivía antes y bueno pues ahí estoy yo con el manuscrito obviamente me quité la mascarilla para hacerme la foto pero como veis no había nadie al lado y bueno pues con esas pintas iba yo por la vida pero era como que estaba super feliz porque le iba a mandar a las editoriales y demás y estaba como contentísima y después de mucho tiempo esperar a las editoriales decidí que era el momento de dar a conocer una más al mundo y lanzarme a la autopublicación entonces decidimos que bueno que era el momento ¿no? nos pusimos manos a la obra digo nos pusimos porque Cristian me ha ayudado en todo para los que no sepáis quien es Cristian Cristian es mi novio y bueno ha sido un pilar fundamental en todo esto hemos hecho muchas cosas entre los dos evidentemente yo he escrito el libro ¿no? pero sin él no hubiese podido publicarlo él me ha ayudado en todo en la maquetación en todo en todo en todo lo que podáis imaginar siempre él ha estado ahí y bueno pues sé que me va a ver este vídeo así que muchísimas gracias de corazón porque por eso porque sin ti no hubiese sido posible así que bueno empezamos con todo ¿no? empezamos con el tema de la corrección de la novela empezamos a mirar cosas de pues como funcionaba Amazon que es a través de una plataforma que se llama KDP seguro que muchos si habéis autopublicado lo conocéis de todas maneras sé que van a aparecer dudas sé que vais a tener muchas preguntas entonces cualquier cosa dejadmela en comentarios y yo la respondo y bueno ahora os voy a enseñar algo que me hace mucha ilusión que es el tema de la portada la portada dimos muchísimas vueltas bueno en verdad no tantas pero fue un proceso super guay super especial al ser autopublicado tienes que hacerlo absolutamente todo tú y te tienes que pues eso poner manos a la obra con todo y llegó el día de la portada yo llevaba muchísimo tiempo vamos desde antes de escribir la novela o sea me refiero antes de terminarla yo sabía perfectamente como quería la portada de hecho era cuarentena y yo ya tenía en mente la portada que quería exactamente y después de que leyeran la obra los lectores que esto no lo he comentado pero fue durante el confinamiento o sea vino super bien porque todos mis amigos pudieron leérsela y demás y darme su opinión entonces hubo bastantes lectores cero y después de que todos la leyeran les comenté la idea de la portada y me dijeron que sí que sí que tenía que ser esa sí o sí porque era perfecta ya me contaréis cuando la leáis vosotros a ver si os parece esa portada también perfecta y bueno pues eso solo tenía esa portada en mente sabía lo que quería desde el primer momento sabía como quería que fuera todo y venían varios problemas que era por ejemplo el tema del burka que bueno donde iba yo a conseguir un burka porque era muy complicado comprar un burka no lo tenía nada fácil entonces bueno mi madre cose mi madre es una crack y ella siempre me ha hecho los disfraces y todo del colegio y le dije oye mamá tú me podrías hacer el burka y me dijo claro que sí hija tú dime cómo lo tienes que hacer dime pásame una foto dime medidas y yo te lo hago así que ahora os voy a poner fotos por aquí de cómo hicimos el burka bueno lo hizo principalmente mi madre pero estuvimos ahí un montón de tiempo pues bueno porque la rejilla de la cara es una media de rejilla porque no encontrábamos nada que se pudiese poner luego lo de aquí arriba también lo compramos en tiendas donde venden la tapicería de los muebles porque esos son de tapicería de muebles no me acuerdo cómo se llamaba exactamente si me acuerdo os lo pongo por aquí pero fue súper guay fuimos a comprar la tela también fuimos a comprar las medias estas que lleva la modelo en la portada los zapatos son unos zapatos que tenía yo de cuando salía de fiesta con 14 años fue súper guay hacer esa foto y me llevo muy buenos recuerdos como os digo voy a ir poniendo por aquí fotografías esta por ejemplo es de cuando estábamos midiendo todo ahí estábamos haciendo lo de la rejilla que os comento a mí me encanta hacer fotos estas cosas para luego recordarlo y decir joer que guay que hayamos podido hacer esto y que no se quede solo en boa lo hicimos sino que lo recordemos ahí está mi mamá cosiéndome las cosas del burka bueno que además he de decir que dos días antes de que hiciéramos la foto ya teníamos todo planeado todo contratado porque contraté a una chica fotógrafa que se llama Noelia que es de mi pueblo para que hiciera la foto porque yo sé hacer fotos y soy fotógrafa y tal pero quería que quedase tan perfecto que quería contar con una profesional todavía más para que fuese pues eso perfecto así que contacté con Noelia y me dijo que sí encantada es un amor de chica así que yo feliz y como os decía justamente dos días antes de hacer la foto mi madre se cayó y se rompió el perone y bueno fue una movida porque mirad la pobre ahí como está cosiéndome el burka porque todavía no lo había hecho y estaba vamos con el otro pie cosiendo bueno bueno la verdad es que mi madre como se lo curra aquí os voy a dejar fotos también de cuando hicimos la portada del libro que como veis la portada parece que está hecha como en un super estudio pero no fue en la nave de mi casa en la cochera de mi casa y la verdad es que fue súper guay me hace mucha ilusión ver luego estas cosas y bueno la fotografía final os la voy a dejar por aquí sin texto ni nada para que veáis como era y luego ya pues le pusimos las letras y demás y hicimos lo que es la portada ahora hago un inciso muy breve por aquí soy la yendo del futuro y es que se me olvidó deciros que la chica de la portada la chica que hace de modelo es mi mejor amiga vamos una amiga mía súper súper amiga que siempre me siguen todas las locuras y en cuanto se lo propuse pues ella estuvo encantadísima quería que formara parte de este proyecto de esta manera y bueno pues eso que con tantas cosas que tenía que decir en el vídeo al final se me olvidó una de las partes más importantes y cuando lo he estado editando digo pero que está pasando aquí así que quería que lo supierais y ahora tengo un montonazo de vídeos y os voy a ir dejando por aquí vídeos para que me veáis que me fui grabando este es del 28 de febrero del día que terminé de corregir la novela por fin y bueno pues ahí estaba dando yo mi opinión de ese momento de cómo me sentía bueno pues aquí me encuentro acabo de terminar de corregir la novela y me parece impresionante que ya esté todo esto tan cerca tengo muchísimas ganas de que la veáis y estoy súper asustada y súper emocionada y súper todo porque esto va viento en popa y pronto podrá ver la luz cuando vea este vídeo y vea que ya está publicada va a ser increíble cuando veáis vosotros este vídeo va a ser algo muy loco pero quería hacerlo para no sé para tener el recuerdo y la acabo de terminar de leer por completo otra vez y solo espero que os guste muchísimo ahora tengo otro vídeo que me hace mucha gracia verme porque claro ahora después de que ha pasado todo y que ahora se ve todo súper bien y que ahora ya está como publicado y todo no me acordaba de que fue de verdad un martirio porque me puse a maquetar y hacer un montón de cosas del libro y me agobié porque dije Dios mío hay muchas cosas que hacer pensaba que iban a ser menos todo el mundo me había dicho que esto de KDP lo de Amazon que os he comentado antes era súper fácil no sé me lo esperaba de otra manera y me bloqueé un poco luego Christian me ayudó a salir de ese bloqueo pero al principio me bloqueé porque dije Dios mío hay muchas cosas que hacer no me va a dar tiempo yo quería publicarla en abril como ya sabéis que lo dije en el otro vídeo que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo porque os cuento también más cositas y yo decía es que no me va a dar tiempo en abril al final sí que me ha dado tiempo y por fin el 28 de abril aquí la tenéis buenas tardes estoy maquetando el libro estoy intentando hacer la uy iba a decir la miniatura madre mía la portada estoy bastante nerviosa y a la vez un poco agobiada porque como que son muchas cosas y me lo habían pintado como que esto era más fácil pero uff estoy bastante nerviosa porque veo que se acerca el momento y ay Dios mío de mi vida nada quería grabar estos vídeos para tenerlos de recuerdo pero ay no sé es muy muy raro todo muy guay a la vez pero no sé vale ahora os voy a dejar por aquí la foto de la autora que me encanta me parece chulísima en blanco y negro le da como un toque así misterioso bueno hicimos tropecientas mil fotos como no sé cuántas más de 150 fotos porque había alguna bueno me puse primero un vestido no me convencía porque era negro al igual que el fondo entonces parecía que estaba mi cabeza flotando luego me puse otro y ya me convencía en fin hicimos muchísimas pruebas que si así que si sonriendo que no sé cuántas y esa foto la hicimos en nuestra habitación Cristian montó un set con con una telita de fondo negra y tal e hicimos ahí la foto y os voy a enseñar como como estaba el set cuando hicimos la foto mirad el set que tenemos para la fotito de autora aquí en nuestra habitación aquí con varios vestuarios y vamos a hacer la foto bueno la va a hacer Cristian me voy a aceptar vamos no os podéis quejar de que esto no sea un detrás de las cámaras total o sea esto vamos os estoy enseñando las más intimidades de mi novela y el 9 de abril tengo un vídeo que me grabó Cristian diciendo que habíamos terminado todo habíamos terminado de maquetar toda la novela de hacer la portada ya íbamos a mandarlo a Amazon para que me diese el visto bueno y también para pedir las copias de prueba porque luego no sé si lo sabéis pero te llegan unas copias de prueba para que tú veas que es la que os he dicho antes que tenía que no tengo el libro físico tengo la prueba entonces te llegan esos libros para que veas que los márgenes están bien que los colores del libro están bien la portada pues todo eso para que veas que no falla nada y ahí fue cuando terminamos de hacerlo todo y no me lo podía creer porque era como Dios mío por fin está esto y fue como súper increíble ese momento os dejo por aquí el vídeo hola estoy súper emocionada porque bueno son altas horas de la noche pero yo estoy así con los ojos abiertos altas horas de la noche que son las 12 estamos trabajando muy duro estoy súper emocionada porque hemos terminado la portada se iba a llorar se iba a llorar que no voy a llorar uy que ya te ha cambiado toda la voz hemos terminado ya la portada está todo maquetado está todo súper guay a ver madre mía estoy súper nerviosa súper nerviosa y yo no sé cuando salga el libro voy a estar madre mía ya tenemos aquí todo maquetadito chan 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 y por aquí tenemos la portada madre mía que guay que ilusión y esta chica tan guapa de aquí ay narito y esta chica tan guapa de aquí ay amor me muero de la ilusión qué suerte es que estoy que no me lo creo estoy muy feliz estoy muy orgullosa de ti muchas gracias cuando no sé esto es ahora porque he terminado la portada o sea y porque he terminado de maquetar todo con Cristian pero cuando llegue el día bueno cuando me lleguen los ejemplares de prueba va a ser eso la que era padre y ahora vamos con el ebook sí y ahora vamos a hacer el ebook que creo que se tarda menos que este bueno seguro que sí pero madre mía el día que se publique yo de verdad es que no me lo creo no me lo creo y ahora os voy a enseñar que es muy fuerte cuando me llegó el libro o sea yo recibí esa prueba que os comento en mi casa hace unas cuantas semanas y el día que me llegó el libro yo sabía el día que iba a ser porque me ponía en Amazon el día que lo iban a entregar ¿no? pero cuando me llegó bueno os voy a poner el vídeo pero me eché a llorar en el vídeo me acuerdo que digo no me gusta no me gusta porque había algunos fallos en la portada que ya han sido corregidos y ya no están en la portada ya sale todo súper bien pero me puse a llorar porque fue un momento tan especial súper importante para mí y fue como Dios mío o sea una vez que tienes el libro en las manos dices vale esto ya es real ¿no? ya puedo tocarlo porque sí vale yo he estado mucho tiempo con la novela la gente lo ha leído me ha dado su opinión los lectores cero etcétera pero nunca lo había tenido físico era todo como pues leerlo en pantalla ¿no? y cuando ya lo tienes en las manos ves el grosor ves la portada ves tu nombre es como Dios mío o sea súper emocionante o sea lloraba evidentemente de felicidad pero ahora me hace gracia ver el vídeo claro porque súper guay así que también os dejo por aquí este vídeo para que lo podáis ver ya está aquí ya llegó ay 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 qué ilusión ¿cómo estás? ¿cómo estás? uh muy nerviosa ay es que estábamos ahí pero no lo esperábamos ah he muerto la cara espero que hayas unido bien espero que hayas sido disfruta disfruta qué ilusión amor ya lo tienes tu libro wow ¿qué tal? ¿qué tal? la verdad creo que está más pastelado a ver si este es el mate ¿no? sí el mate no me gusta mucho vale vale en brillo me gusta ¿eh? ¿qué no? ¿por? ¿qué ilusión amor? te libro amor y ahora os voy a dejar por aquí la portada final del libro con la que anuncié que iba a sacar el libro a la venta el día 28 es decir hoy hoy todo el mundo ya lo podéis tener y de verdad no sabéis lo emocionada que estoy sé que lo estoy diciendo muchísimo en el vídeo pero es que creo que se tiene que notar que es que estoy como eufórica y finalmente os voy a enseñar un vídeo en el que creo que faltaban unos cuantos minutos para que se anunciara lo del libro y estábamos ahí en la terraza en plan de ay Dios mío súper nerviosos Cristian y yo y lo grabamos también para tenerlo de recuerdo porque a mí me encanta o sea soy una coleccionista de recuerdos total y me encanta grabarlo todo me encanta guardar los tickets del metro me encanta guardar yo que sé las cosas cuando nos vamos de viaje y esto por supuesto también ha sido algo importante en mi vida y he querido pues tener todos estos recuerdos así que aquí también va el vídeo estoy muy nerviosa porque voy a decir o sea voy a anunciar que se va a publicar el libro en 10 minutos y estoy muy nerviosa estoy como un flan como un flan y bueno ya no tengo más reacciones de cómo serán los próximos días de si os gustará el libro si no os gustará vuestras opiniones pero de verdad tengo mil ganas de que lo leáis estoy súper feliz de haber decidido autopublicar el libro y ahora sí que sí que sí y os cuento lo que os iba a contar que estoy súper contenta porque mañana mañana jueves 29 va a haber una presentación del dioro aquí en el canal ay me muero de ilusión bueno que sepáis que va a ser una presentación de una más va a ser la presentación tanto por youtube como por instagram vamos a hacer un directo a dos bandas bueno no sé si se llama así pero vamos que me vais a poder ver tanto por instagram como por aquí lo he querido hacer así porque sé que hay mucha gente que me seguís por aquí que no tenéis instagram y también hay mucha gente de instagram que no me ve en youtube entonces he querido hacerlo así como que para que llegue a todo el mundo y por eso os decía antes que si tenéis alguna duda alguna pregunta algo que queráis saber algo que os llene de curiosidad algo que queráis preguntar mañana nos vemos en el directo mañana vais a poder acudir a la presentación de una más vais a poder preguntar todo lo que queráis y vamos a estar allí hablando de la novela de curiosidades y de cosas que normalmente como os he dicho antes no se cuentan pero yo os voy a responder a todo lo que queráis saber me hace muchísima ilusión tengo muchísimas ganas de poder hacer esta presentación de poder hablar con todos vosotros en directo y de verdad es que estoy emocionada no lo siguiente estoy eufórica dios mío además el viernes es mi cumpleaños esta semana está siendo como de muchas emociones para mí y estoy súper contenta de verdad muchas muchas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto no sería posible sé que es algo muy tópico decir pero es verdad o sea os quiero con locura y como os he dicho antes si os interesa que haga un vídeo hablando sobre algún tema en concreto algo que queráis saber aparte de que me preguntéis mañana dejádmelo en comentarios para ver si puedo hacer ese vídeo pronto y finalmente os voy a dejar el book trailer por aquí arriba sé que muchos de vosotros lo habéis visto y os ha encantado muchísimas gracias por todos los comentarios también que me habéis dejado por ahí pero para quien no lo haya visto lo voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un vistazo y sepáis más un poquito sobre esta novela y nada que estoy súper agradecida y súper feliz de haber traído estos vídeos y ay que emoción espero que os guste mucho este vídeo que acabo de hacer de recopilación de recuerdos y todo porque para mí ha sido súper súper especial traerlo aquí al canal y ahora sí que sí hasta aquí ha llegado este vídeo como os digo espero que os haya gustado espero que os guste muchísimo la novela si la leéis como os he dicho antes si la leéis mandadme fotos mandadme comentarios todo lo que queráis yo os voy a leer a todo el mundo estoy súper expectante por saber opiniones si sois nuevos en el canal os invito a que os suscribáis por aquí abajo y nos vemos el próximo día con un montonazo de novedades más os envío un besazo enorme para todos ¡Gracias! ¡Gracias!